Despliega las alas, Sinin. 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 Despliega las alas. Despliega las alas, Sinin. Despliega las alas, Sinin. Adelante, Sinin. Despliega las alas, Sinin. Despliega las alas. Gracias por todo. Sinin. Sinin. ¿No? Sinin. Despliega las alas. Buena idea. Sinin. Buena idea. Naturaleza quiso restituir el equilibrio. Atacándonos. Los lobos. Los lobos hacen lo que sea. Los expulsaron y ahora los tenemos a nuestras puertas. Aquí estás, mordisquitos. Ven por aquí. Mira. Cortezas y migas de pan. Seguramente habrán robado algo del almacén de Tarben. O tal vez de alguna mesa. ¿Has visto unas migas de pan desde ahí? Destacan claramente entre la tierra y la hierba. ¿Las ves? Ven. Por aquí. Ah. ¿Hueles eso? Es un lobo. Está marcando su territorio. Avisando a la competencia. ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor. Acabas distinguiéndolo. ¿Cómo aprendiste a rastrear así a los animales? Mi familia se dedicaba a cazar y rastrear. Venían del este, más lejos de donde jamás has estado. Pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida. Aquí encontramos a Wallace. Sois tan hermanos como Sigurd y yo. Unidos por el honor, no por la sangre. Sí. Mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado. Un bebé en el bosque. Así que lo acogimos. Mira. Los lobos han cazado algo. Están por esta zona. Ese rastro. Deben de haber arrastrado a la pobre bestia. Nos estamos acercando. Ah. Fíjate en esas marcas de mordiscos. Son distintas. Esto ha sido obra de toda la manada. Exacto. Sigamos adelante. ¿Con qué encontraste a Wallace en el bosque? Pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros. Lo perseguí con la esperanza de cazarlo. Lo perdí al llegar a un claro. Y allí, en el suelo, había una criaturita, el pequeño Wallace, envuelto en una manta. Ah. Fíjate. La forma de la hierba. Han dormido aquí. Es impresionante, Petra. Tienes un don innato. Pues todavía no has visto nada. Con que viste a un venado blanco. Y te llevó hasta Wallace. Eso es. Parecía cosa del destino. Lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó. Entonces yo era poco más que una cría. Y a partir de aquel día, nos criaron como si fuéramos hermanos. Han muerto hace poco. Seguramente están lo bastante cerca como para huirnos. Habrán huido hace poco. ¡Al socorro! Ya tenemos a nuestros lobos. Tú, a cubierto. Eivor, conmigo. Acabemos con esto. Cuenta conmigo. ¡Aa. ¡Güero! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ese era el último. Oh, gracias. Muchas gracias a los dos. ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí, pero ahora están con Dios. Eran todo cuanto tenía. No tenía nada que hacer contra los lobos. Perdí a mis vacas hace unos meses. Y ahora a mis ovejas. Jesús bendito, ¡qué clase de granjero soy! Lo lamento, pero ahora que los lobos han muerto, podrás recuperarte. No, no sin las bendiciones de Dios, pero lo intentaré. Tienes tu vida, granjero. Con eso basta para volver a levantarte. Eivor, espera. He oído algo. ¿Cómo? Yo no oigo nada. Por la gracia de Dios, Felisa, Rosemary, ¡bonitas! ¡Estáis vivas! ¡Venid aquí, mis angelitos! Bueno, todo ha salido bien. Ha sido espléndido, Eivor. Cazas casi tan bien como luchas. Dame unas semanas y aprenderé a rastrear como tú. O mejor todavía. Me halagaría que me aventajaras. Ha sido un placer, Petra. No dudes en avisarme la próxima vez que veas alguna bestia errante. Te avisaré antes que a nadie, Eivor. Hasta pronto. No dudes en avisarme la próxima vez. Gracias.